En este canal ya tenemos la historia de grandes boxeadores Roberto Durán, Manny Pacquiao, Julio César Chávez, George Foreman, Mohamed Ali, Mike Tyson y muchos más Pero hay un boxeador que lleváis años pidiéndome Y como yo trabajo sin prisa pero sin pausa Hoy os traigo la historia de Oscar de la Hoya Hace el 4 de febrero de 1974 en Los Ángeles, California Hijo de Joel y Cecilia de la Hoya Su padre era boxeador y su madre había soñado con ser una cantante reconocida Pero terminaría trabajando en una fábrica La vena boxística estaba en su sangre Su padre no solo había sido boxeador sino que había sido profesional Y su abuelo también destacó en el deporte, aunque a nivel amateur Por lo que no es de extrañar que se involucrase en el deporte de lleno Ahora, el cómo inició depende de la fuente Según algunas, Oscar se estaba volviendo la víctima perfecta para el bullying Y su padre lo llevó a entrenar para que aprendiese a defenderse Otras fuentes dicen que Oscar empezó siguiendo su padre al gimnasio por cuenta propia No he podido comprobar la veracidad Así que elegid la que más os convenza Lo importante es que desde muy pequeño empezó a ponerse las vendas y los guantes Y a desarrollar ese talento que lo volvería una leyenda del pugilismo Tras descubrir el poder de su izquierda Y que esto de golpear a su rival se le daba de puta madre Empezó a competir a nivel amateur Alcanzando según las fuentes más de 200 victorias Y solo con 6 derrotas Una cifra nada despreciable En 1989 se alza con el título de los guantes dorados en la categoría de peso gallo Al año siguiente se alza con dos buenos títulos El de campeón de Estados Unidos Y el de los juegos de la buena voluntad en la categoría de peso pluma Con 17 años, ese mismo año La vida decide que es hora de darle una patada en los huevos No me vayas a lastimar No, no lo hagas Me dejas pocas opciones Ya que en octubre de 1990 Su madre fallece a los 38 años de edad A causa de un cáncer de mama La relación con su madre Mejor dicho La relación con su familia en general No fue siempre la mejor Su madre, como buena mamá latina Le daba sus buenas sacudidas Y la siempre efectiva chancla Es la técnica tradicional conocida como la chancla Su padre, pues era de la escuela patriarcal Es decir, cero sentimientos expresados Algo que marcó al deportista Independientemente, su madre dejó este mundo Deseando que su hijo tuviese éxito en el deporte Y especialmente en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 Cita en la cual nuestro protagonista se alza Con la medalla de oro en la categoría de pesos ligeros Y siendo ya campeón olímpico Es que se ganó el apodo de Golden Boy Porque parecía tener un futuro brillante Y por supuesto por haberse ganado el oro en las olimpiadas Pero el deporte amateur no pone dinero en la mesa Y con su récord bastante sólido Hace su paso al deporte profesional El 23 de noviembre de 1992 Hace su debut en los cuadriláteros profesionales Enfrentándose a Lamar Williams Esta pelea no dura mucho Ya que de la olla le receta un KO en el primer asalto Dejándolo fuera de combate Y preparaos para esto porque vais a flipar Oscar de la Hoya Desde su debut en noviembre del 92 Hasta el mes de octubre de 1993 Es decir, 11 meses Tuvo 11 peleas profesionales Llegando a pelear dos veces en un mismo mes Y de las 11 8 fueron victorias por KO o KO técnico Era una puta bestia Esas 11 victorias consecutivas Lograron ponerlo al frente del campeón de peso superpluma Del WBO El danés Jimmy Brendan Y esto más que un combate Fue una masterclass de boxeo Por parte de Oscar En el primer asalto Mandó a la lona al danés Y en el segundo volvió a repetir la dosis A partir de ahí De la Hoya se encargó de moler a su rival Que resultó ser bueno absorbiendo castigo Sin embargo, el médico Detiene el combate En el descanso del décimo asalto Debido precisamente a ese castigo Que el danés estaba recibiendo Y con esto Oscar de la Hoya Se convierte en el campeón mundial De peso superpluma Del WBO Bien hecho Dos meses después Sí, habéis escuchado bien Dos meses después Tiene su primera defensa del título Y en este combate Se enfrentaría al italiano Giorgio Campanella Pero este encuentro tampoco dura mucho Pues apenas llega al tercer asalto Donde tras una corta paliza De la Hoya Se asegura una victoria por KO técnico Nuestro protagonista Decide entonces subir a peso ligero Y pelear por el título vacante De la categoría de la WBO Enfrente tenía un rival Que en papel era superior El mexicano Jorge Maromero Paez Que tenía un récord Para ese momento De 53 victorias 6 derrotas Cuatro empates Pero de la Hoya No se dejaba intimidar Por récords O por el hecho De que Maromero Era excampeón de peso pluma Ya que en apenas Dos asaltos Derrota a su rival Con un KO Que resetea el cerebro del mexicano Llevándose así Su segundo título mundial De dicho título Tiene seis defensas exitosas La primera contra Carl Griffith A quien vence por KO técnico En el tercer asalto La segunda contra John Avila A quien despacha también Por KO técnico En el noveno Sigue con John Molina Y Rafael Ruelas A quienes derrota por decisión unánime Y KO técnico En el segundo asalto Respectivamente Y dicho sea de paso En el combate contra Ruelas También se lleva el título De peso ligero De la FIB Y cierra sus defensas De título ligero Acabando a Genaro Hernández Y a Jesse James Leija El primero por decisión arbitral Y el segundo por KO técnico Estupendo Empieza en 1996 Enfrentándose a Daryl Tyson Sin ningún título de por medio A quien noquea En el segundo asalto Para este tiempo Se hablaba de un combate Contra la leyenda Julio César Chávez Por el título de campeón De los superligeros Del consejo mundial de boxeo Combate que en palabras Del propio De La Hoya Trajo mucha tensión En la familia Pues era claro Que De La Hoya Era uno de los nuevos rostros Del boxeo Aunque Chávez Era peligroso En el circuito familiar Le reclamaban Por aceptar la pelea Pues Chávez Era el ídolo mexicano Pero no entendía yo ¿Qué está pasando aquí? ¿Yo qué hice? Pero ya empecé a entender Pues sí Son mexicanos Nacidos mexicanos El 7 de junio de 1996 En Las Vegas Chocan la juventud Y la experiencia Chávez llegaba Con un friolero récord De 96 victorias Una derrota Y un empate Y tenía casi 16 años De experiencia profesional En el papel Los números Y en la mente De muchos Incluso Por lógica simple Chávez Era un rival Muy superior Y el seguro ganador Pero craso error Pensar que los récords Determinan los resultados Llegados al combate De la olla En apenas El primer asalto Le propina unos golpes Al mexicano Que abren un profundo corte Sobre su ojo izquierdo El cual Es revisado por el médico Pero lo deja seguir peleando Aunque su suerte Ya estaba echada El combate se extiende Hasta el cuarto asalto Donde una vez más El combate es detenido Por una revisión médica Del corte Y viendo el médico Que este estaba sangrando Profusamente Le indica al árbitro Que detenga el combate Con esta victoria Por KO técnico Oscar de la olla Se vuelve campeón mundial Y línea De peso super ligero Del CMB Pero ya sabéis Que uno no es campeón Hasta que defiende Y Oscar Defiende su título Super ligero Contra el mexicano Miguel Ángel González A quien derrota Por decisión unánime Tras 12 asaltos Tras esta defensa Nuestro prota Decide subir de categoría Una vez más Y el 12 de abril De 1997 Se mide contra el estadounidense Pernell Whittaker Campeón de la categoría Que venía con un récord De 40 victorias Una derrota Y un empate Con el recorrido de Oscar Y la experiencia de Whittaker Se esperaba un buen combate Y lo cierto es Que ambos hombres Fueron a la guerra Y se repartieron hostias Como panes Pero tras 12 asaltos Fue de la olla El que se sacó La mejor parte Llevándose una decisión unánime Y el título de peso Walter Del CMB Pero sabiendo La verdad suprema Se enfrenta Al kenyata David Kamau Apenas dos meses después De la guerra Contra Whittaker Esta pelea No dura mucho Pues de la olla Le mata unas neuronas Al africano Con un bonito KO En el segundo asalto El 13 de septiembre De 1997 Casi tres meses después De su primera defensa Se va de nuevo A la guerra Contra Héctor El macho Camacho El macho Boxeador Que tuvo un ascenso Y una caída Dolorosa Esta pelea Fue bastante movida Pero a pesar De la agresividad De Camacho No le bastó Para arrebatarle La victoria A de la olla Quien después de 12 asaltos Se lleva una decisión Unánime Y después se mete Entre pecho y espalda La insalubre cantidad De cinco defensas Más del título Despachando a Wilfredo Rivera Por KO Al francés Patrick Carpentier A quien despacha También por KO técnico En el tercer asalto Y por fulminar A un francés Tenga usted su merecido Ico Punto Caballero Vuelve a chocar Con Julio César Chávez Y una vez más Se fueron a la guerra Pero como si De una maldición Se tratase Chávez No pudo llevarse la victoria Pues después Del octavo asalto Fue a su esquina Y producto de los golpes De nuestro prota No pudo seguir adelante Habiendo superado Tremendo escollo Como lo era Julio César Chávez Por segunda vez Despacha a Iker Quartley Quien le dio un susto A De La Hoya Al plantarle cara Pero cae por decisión Dividida Y luego sigue con Oba Carr A quien despacha Por KO técnico En el undécimo asalto Y en este punto Oscar De La Hoya Tenía un récord De 31-0 Pero había alcanzado Varios títulos Su nombre Y su cara Estaba en todo Lo que tuviese que ver Con el boxeo Como uno de los mejores Del momento Y además Para ese punto Nadie parecía Poder detenerlo Pero su siguiente rival Tampoco creía En los récords Además Él tenía uno De 35-0 Y era campeón De la IBF Hablamos de Félix Tito Trinidad El 18 de septiembre De 1999 En Las Vegas Ambos hombres Invictos Se fajan En lo que fue Una pelea memorable Y que perdura En la memoria De los que aman el boxeo Pero tras 12 asaltos Y en una de esas Movidas extrañas Del boxeo Félix Tito Trinidad Se lleva la victoria Por decisión Dividida Y es que según Lo que hemos encontrado La decisión No convenció a muchos Pues consideraban Que Oscar Había dado Una de sus mejores Presentaciones Y que al menos La mayoritaria Debía haber sido Él Quien se la llevase Pero bueno Cosas del boxeo De la olla Pierde su título Suma la primera derrota Su carrera Y bueno Los expertos decían Que aquí empezaría Su caída Pero Oscar Aún tenía mucha historia Por delante Y tras una pausa De 5 meses El 26 de febrero Del 2000 Se enfrenta A Daryl Cowley Por el título vacante De peso welter De la IDA O la International Boxing Association Una organización De segunda Que buscaba crecer Fuese como fuere Oscar de la olla Terminó despachando A Collie En 7 asaltos Por KO Llevándose así El título Pero la vida No boxea La vida te patea Los cojones Y esta le aplicó Una patada voladora A las pelotas De la olla Pues su siguiente combate Lo pierde Por otra Controvertida decisión Dividida Perdiendo su título De la IDA Y del CMB Que sí A pesar de haber perdido El título Frente a Tito Trinidad El Consejo Mundial De boxeo Lo avalaba Como campeón Yo que sé Cosas de Suleiman Esta pelea Estuvo rodeada De muchas cosas Pero de eso Vamos a hablar Más adelante Cado Pero no hundido Se enfrenta Al canadiense Arturo Gatti A quien despacha Por KO técnico En el quinto asalto El 23 de junio Del 2001 Se enfrenta Al español Javier Castillejo Quien era el campeón De peso Super welter Del CMB Castillejo Tenía varias defensas De su título Y pintaba Como un duro rival Y este No decepcionó Pues se fue A intercambiar Con De La Hoya Pero tras 12 asaltos De intercambios Cargados de violencia Se declara Oscar De La Hoya Como ganador Por decisión Unánime Conquistando con eso El título Super welter Del CMB Pero al menos Mi compatriota Se llevó 800.000 dólares La mejor bolsa De su carrera Según la información Encontrada Así que bueno Tremendo pastizal El 14 de septiembre Del 2002 Se enfrenta A un hablador De mierda No tan fantástico Fernando Vargas Quien era Por aquel entonces Campeón De la WBA Y del IBA Este En las conferencias De prensa Previas a la pelea Habló mierda Hasta por los codos Pero ya sabéis Si vas a hablar mierda Tienes que sostener Tus palabras Y Vargas No pudo sostener Las suyas Pues Oscar Lo dominó Por completo Hasta el undécimo salto Cuando lo termina Derrotando Por caotécnico Con esta victoria Retiene su título Super Welter Del CMB Se lleva los de la WBA Y el título vacante De la categoría De The Ring Posteriormente Se despacha Al mexicano Luis Ramón Campas En siete asaltos Por caotécnico Haciendo otra defensa Exitosa De sus títulos Tras esta victoria Se le presenta La oportunidad De tener su revancha Contra Shane Moseley Pero tener la oportunidad Y capitalizarla Son dos cosas diferentes Después de doce violentos asaltos Shane Moseley Se lleva una decisión unánime Tras la pelea De la olla Estaba histérico Amenazando con demandas E investigaciones Porque para él Había ganado Pero al final Nada de esto prosperó Una vez más Oscar de la olla Había caído ante Moseley Había perdido sus títulos De la WBA La CMB Y The Ring Y para colmo de males Se había quedado sin su venganza Que esto es lo más doloroso Pero el 5 de junio del 2004 Tiene otra oportunidad titular Esto cuando le toca enfrentarse Al bosnio Félix Sturm Pero esta vez Por el título de peso medio De la WBO Sturm fue un rival bastante duro Al punto de llevar el combate Al límite Pero de la olla Logra asegurarse Una decisión unánime Que lo convierte En campeón mundial De peso medio De la WBO Aunque la alegría del título No dura demasiado Pues vuelve a encontrarse Con la derrota Cuando se enfrenta A Bernard Hopkins Este se plantó Frente de la olla Y estuvieron intercambiando Bombazos Pero en el noveno asalto Un golpe maestro De Hopkins Al cuerpo de Oscar Lo hace desplomarse Podrían haberle contado Hasta mil Y no hubiese podido Ponerse en pie Pues el dolor Lo tenía doblado Aparte de perder su título Pierde la oportunidad De volverse El primer campeón Indiscutido De la historia Pues Hopkins Era el campeón De la WBA Y BF CMB Y The Ring Pero con su derrota Hopkins fue el primero En lograrlo ¿Por qué me persigue La desgracia? Tras esta dura derrota Pasa más de un año Fuera de la acción Pero cuando vuelve Lo hace por un título Esta vez Baja a Super Welter Y se mide frente A Ricardo Mayorga Mayorga Pero de la olla Le bastaron Solo seis asaltos Para arrebatarle El título A Mayorga Por un caotécnico Vale Con un título nuevo Seguro que ahora Las cosas Se van a encauzar Para él Pues esa conjetura Podría haber sido Correcta De no haber tenido Que pelear Contra un viejo Conocido de este canal Floyd Mayweather Junior Este combate Fue bastante mediático Y beneficioso En términos de dinero Para ambos Pero llegados al combate Floyd hizo lo que mejor Sabe hacer Pegar y esquivar A pesar de que Oscar parecía sacar Ciertos momentos de ventaja Mayweather Se llevó una decisión Dividida Y le quitó el título Afortunadamente Vuelve a encontrarse Con la victoria Un año después De esta derrota Contra Floyd Aunque esta vez Sin ningún título De por medio En ella se despacha A Steve Forbes Por una decisión Unánime Tras esta victoria Y bastante negociación Se arma la pelea Contra Manny Pacquiao Es en la preparación De este combate Que según el rumor De su compañero de sparring El venezolano Elin Cavalero Lo habría noqueado Este rumor No se pudo confirmar Pero en tiempos recientes De la olla Ha admitido Que este siempre Le dejaba algún ojo morado Por cierto De Mayweather De Manny Pacquiao Y de Link Cavalero Ya hay historia en el canal Os las dejo en el comentario fijado La pelea con Manny Pacquiao Estaba rodeada De mucha expectativa El congreso filipino Incluso buscó Prohibirle pelear a Manny Por temor a que Oscar Lo lastimase Políticos tocando Los cojones Qué raro Vaya Qué novedad Algunos esperaban Ver a un Oscar De la olla Más competitivo Pero lo cierto Es que Pacman Lo molió Fueron tantos golpes Los recibidos Por de la olla Que ya para el sexto asalto La esquina estaba En modo Sigue Oscar Vas bien Si lo matas Empatas Afortunadamente para Oscar La pelea solo duró Hasta el octavo asalto Pues en el descanso Para el noveno La pelea Es detenida Y tras este combate Oscar de la olla Se retira Del boxeo profesional Y la historia De este icono Del deporte Podría haber acabado aquí Exaltando Solo su carrera Pero Oscar También tiene Algunas controversias Que el lado malvado Que se ha apoderado De mí Me impide dejar pasar Allá por los 2000 Cuando tuvo su primer encuentro Contra Shane Moseley De la olla Fue acusado De abuso Y agresión sexual Por dos mujeres Y al menos En uno de los casos Tuvo que pagar Un buen dinero Acusaciones que vuelven A repetirse En mediados del año 2022 Cuando una empleada Ligada a una empresa De tequila en México Lo acusó de acoso sexual Y violación Aunque según la mujer Primero abusó de ella En México Ok Pero ¿Cómo es que La segunda vez Terminó en casa De Oscar de la olla Para ser abusada de nuevo? No soy detective Y de ser cierto esto Es completamente condenable Pero algo no me cuadra ¿Ir a casa del tío Que te ha abusado? No sé Tiene un aura A lo Ricky Edith Otro aspecto Bastante jodido Y que estuvo a punto De dejarlo fuera Del negocio De la promoción Del boxeo Fue su adicción Al alcohol Y a las drogas Fue este pibe Muy pelotudo Porque sí Como él mismo ha admitido Después de retirarse Se sintió Solo Vacío Así que se rellenó Con alcohol y coca Yo no consumo nada ¿Sabes? Yo me mezo toda Quería reconocer Por años Y años Y años Y fin Que un día Un día lo reconocí Un día Lo acepté Por suerte Ha estado en rehabilitación Y luchando Contra sus demonios En tiempos recientes Ha sido señalado Por su físico Y es que muchos señalan Que su cuerpo No es el de un hombre De su edad Incluso dicen Que se habría metido Implantes de silicona En el cuerpo Para marcar sus abdominales Pues ni cuando era Un luchador activo Se le marcaban tanto Pero el bueno de Oscar Ha dejado claro Que no tiene implantes De silicona Sino que se ha mandado Hacer unos pequeños Retoques estéticos Sacándose la grasa Del abdomen Para así tener Mejor forma Y figura No sé Se ve un poco raro Yo no lo haría Ahora los que dicen El tema de que El cuerpo es raro Para su edad No me jodas Hay muchísima gente Que tiene un buen cuerpo Con edades como la suya Y superiores Voy a poner aquí Algunos actores Simplemente porque son Los conocidos Pero realmente cuidándose Uno puede tener Una buena figura Incluso a edades avanzadas En fin Él tiene el dinero Y él se lo gasta Para qué seguir matándose En un gimnasio O comiendo bien Cierto Cierto Pero bueno Al parecer está teniendo Una madurez Complicada Algunos consideran Que la edad Le está pasando factura Pues al parecer Hace bastantes locuras En sus redes sociales Y está también El extraño caso De las fotos En lencería Y tacones No en serio No es coña Un buen día Bajo los supuestos Efectos del alcohol Oscar estaba con una chica Esta le dijo Ponte esto A ver cómo te queda Y a Oscar Le pareció correcto Yo no me recuerdo Del evento Cómo sucedió Porque estaba Probablemente Estaba tomado Y drogado Y yo ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación No gay Estamos ebrios Muy ebrios ¡Ay! Gracias a Dios Prefiero creer Que este es el caso Y que de la olla No es como los Blondon Boys Somos heterosexuales Por opción Estas fotos Le costaron a Oscar 20 millones de dólares Aunque en el proceso Supuestamente los rusos Que se hicieron con las mismas Solo recibieron Un millón Y los otros 19 Se esfumaron Esto según lo que hemos encontrado Ojo Igual las fotos salieron a la luz Así que Qué putada Entre las últimas cosas Que se han revelado De su vida Dijo que a los 13 años Fue violado Pero no os preocupéis No lo pusieron a morder la almohada En realidad Habla de que a los 13 Perdió su virginidad Con una mujer De más de 30 Y se sintió violado En fin Pasemos a cosas más agradables Oscar Como otros boxeadores del canal Intentó una carrera musical En el año 2000 Lanzó un álbum De pop latino Bajo el sello De Emmy International El álbum Era homónimo Es decir Llevaba su nombre Y pues Hasta llegó a estar nominado Los Grammy Aunque no los ganó Al final El público Prefirió verlo en los ensogados Que sobre la tarima Pues le fue como la mierda Cantando Ya que cantando Demostró que era Un excelente boxeador Si llueve Y buscas Alguien que amar Alguien como tú Que te haga confiar No busques más Estoy en tu vida Frente a mí Y deja en ti Florecer mi existir Yo te prometo Que no has de sufrir Su mayor logro fuera del ring Fue sin duda crear su propia promotora Golden Boy Promotions Empresa que le ha generado bastantes dividendos Y con la que ha organizado muy buenas carteleras Pero nuestro protagonista No solo ha sido boxeador Y promotor de boxeo En algún momento probó suerte con las MMA Llevando a cabo La tercera pelea entre Tito Ortiz Y Chuck Liddle En 2018 Y pues Lo que parecía ser una aventura En el mundo de las MMA Se volvió De la noche a la mañana En una rivalidad Con el megalodón alopécico Favorito Dana White Este desmeritó la pelea Diciendo cosas como Que Chuck No debería pelear más Y atacando además A Tito Ortiz De la olla básicamente Lo mandó a tomar por el culo Y no hizo caso a las palabras de Dana Cuando el evento pasó Dana volvió a atacar a de la olla Por supuestamente mentir en los números del pay per view Y la bolsa de los luchadores Incluso fue más allá Y dijo que de la olla Ni siquiera sabía los nombres de Liddle y Ortiz Calificándolo de Idiota Oscar Que para esos años Estaba aparentemente Todavía rellenando su vacío interior Con cocaína Y demás Le dijo Al calvo de Dana Que en vez de hablar Se pusiese los guantes Y resolviesen sus problemas en el ring Propuesta que Dana No aceptó Obviamente Aunque decidme que no habría sido Jodidamente épico A partir de allí Este par se han tirado mierda Cada vez que pueden Oscar Por los pagos de UFC Dana Porque no pasaría un test de drogas Y que buscaba un regreso Al boxeo Porque Y por ahí se va la cosa Según Dana Fueron amigos en su momento Pero a día de hoy Si los encierran en una habitación Probablemente Solo saldría uno Será duelo a muerte con cuchillos ¿Duelo a muerte con cuchillos? A fecha de este vídeo Oscar de la olla Tiene 51 años 6 hijos Y no es precisamente fanático De tener parejas estables Su récord boxístico Se quedan 39 victorias Y 6 derrotas Lo que lo posiciona Aquí en la lista De victorias puras De boxeo Según las fuentes Ha ganado 11 títulos En 6 categorías De peso diferentes Pero esto es Usando la escala global Si nos vamos A las organizaciones De peso real Serían en realidad 9 títulos Vosotros elegid Con cual os quedáis En el 2021 Se hablaba de un regreso Pero el COVID Lo noqueó Y no pasó nada Sin duda Oscar de la olla Tiene más que ganado Su puesto en la historia Del boxeo Además ha salido En los Simpsons Y la mejor muestra Es que en el 2013 Fue exaltado El salón de la fama Del boxeo Junto a Tito Trinidad Por su combate Como la gran mayoría De boxeadores Surgió de un ambiente Rodeado de privaciones Económicas Hasta volverse Uno de los rostros Más conocidos Y mejor pagados Del boxeo Pero también Como muchos deportistas La fama El dinero La nube de lameculos Y las malas decisiones Le jugaron malas pasadas En su vida Aunque afortunadamente Ha tenido la habilidad De salir adelante Y su historia Nos deja muchas enseñanzas Que no importa De donde vengas El trabajo duro Y el esfuerzo Siempre van a dar resultado Aunque a veces No sea el resultado Que tú esperas Que si tienes dinero A manos llenas Más temprano que tarde Puedes terminar Señalado de violación En circunstancias extrañas Que nunca le sigas La corriente a una mujer Para ponerse su ropa Y que si cumples Con el punto anterior Y te pones lencería de mujer Por lo menos No dejes que te saquen fotos No me jodas Gracias por estar ahí gente